muy buena gente es como anda estamos en un nuevo vídeo y hoy le vamos hoy le voy a enseñar a cómo hackear o sea tener monedas infinitas en el dram list o ser 16 bueno que necesitaremos esta aplicación abajo en la descripción tiene la página donde descargar la aplicación y bueno lo primero que tenemos que hacer sería una vez descargada entrar a la aplicación entrar donde dice dram list o ser y ahora ir a donde dice abrir menú de parches y ahora hacer lo siguiente donde dice support patch for inapp and lbl emulation así bien tengo mantenido apretado el dedo ahí le damos ahí y esto lo dejan como están esto no lo tocan nada solamente le dan aplicar esto tarda un poquito así que lo voy a parar bueno una vez hecho esto le va a aparecer el resultado no importa el fallo nada solamente ahora lo que tenemos que hacer es darle a donde dice abrir una vez dado abrir nos llevará a lo que sería el juego una vez dentro del juego vamos a bajar la música una vez dentro del juego lo que tenemos que hacer será lo siguiente la vamos ahora continuar a mierda están no estaba en un partido bueno importa lo saco lo saco lo saco porque era bueno voy a jugar este partido y lo saco bueno recién la con terminar el partido le terminaron 3 a 0 los goles fueron ya terminado el partido y vamos a continuar y como ven ahí tengo monedas y montón porque porque ya probé este lo que sería este método y bueno como obtener las monedas vamos a donde está el logito de las monedas ayudó a mantener a presionado que está al lado de perdón está en medio de ayuda y de mi perfil con en ahí arriba tengo mantenido el pretado el dedo y se marca bueno apretamos ahí tenemos donde dice conseguir monedas bueno le vamos a dar a 30 como son buena gente no mentira sé que le van a dar a 20.000 porque ya la conozco o lo que tenemos que hacer es darle a 20.000 y nos va a llevar acá acá no tenemos que tocar nada sino que solamente tenemos que dar así una vez dado así se nos van a subir la monedita mágicamente y como ven acá haciendo este método pude mejorar un poco el equipo porque no saben no ganaba nada en este acá y como ven tengo a cloud que os haya venía con el juego o sea cuando comienza ese juego a bail a fra vegas a jos tiger a cross y la mela como como ya se lo decía tengo después tengo a marcos rojo este que se llama klein este que se llama ver no sé cuánto y jordi alba igual arquero que es cedric carrasco y bueno después te tengo a isco busquets este que es tierney y no sé cuánto bueno acá te clark dolan adelante y también moore después abajo tengo todos estos tengo montones porque o sea empecé a comprar jugadores y todo eso con este hack y si está está muy bueno este hack espero que les guste y les sirva mucho si te sirvió déjame tu like o sea a ver vamos a probar la prueba a ver nunca me tocó en serio pero esta mierda puta ahi como vemos y bueno y también podemos hacer oh mira otro me di ah mierda bueno voy a empezar voy a mandar jugadores pues voy a ver aquí me dan los modos a este si 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 bueno listo ya esta a este ok esta la besia y hay montones o sea esta llena esta de bala Nunca puedo conseguir Nunca lo puedo conseguir Tampoco a Ronaldo Tampoco No se como pierda algo para conseguirlos Creo que tengo que jugar contra ellos Pero bueno gente Si les gustó el video de Hatula Ah por cierto Otra forma también para comprobar Que anda solamente Y sin el cosito ese Pero si ya lo hayas hecho Ah por cierto También me olvidaba que esto va solamente con root O sea mira Una vez Salgamos del drumly saucer Lo cerramos Entramos al drumly de vuelta Una vez Entremos al drumly de vuelta A ver esperemos A que cargue Le vamos a continuar Y como ven Ahora si yo quiero No está detenido ahora Como ven Si me deja Y aunque haya salido Y vuelvo Y vuelvo Vuelta a entrar Aunque no pruebe Si eliminando la aplicación Se puede Pero yo que ustedes No lo haría Así que por las dudas No lo hagan Así que bueno gente Si te gustó el video Deja tu like Suscríbete acá Para mis videos Como este Y yo me quedo acá Comprando jugadores Y nada Adiós 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 Gracias.